Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Sí. Estamos bien. Entendido. Me aseguraré. Estaremos ahí pronto. ¿Qué ha dicho? Bien, ya tenemos las coordenadas. ¡Está cerca! Genial. ¡Agárrate! ¡Están intentándome callarnos! Sí, gracias. Ya lo he oído. Dios sabe cómo vamos a salir de esta. ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! ¡Dios mío! ¡Jake! Esta ciudad se está yendo al infierno de cabeza. ¡Oye! ¡Dispara esa cosa! ¡Anda! ¡Esto empieza a ser doloroso! ¡Próxima vez robaré una limusina! ¡Agárrate tan fuerte como puedas! ¡Agárrate tan fuerte como puedas! ¡Agárrate tan fuerte como puedas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Buena recepción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡El helicóptero ha vuelto! ¿Qué se nos estaba esperando? ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Sigue detrás! Como si no tuviéramos ya bastantes problemas ¡Cuidado! ¡Allá vamos! ¡Agárrate! ¿Estás bien? Creo que sí Vamos Parece que Redfield y sus Boy Scouts también están aquí. Jake. ¡No necesitamos su ayuda! ¡Tampoco se la he pedido! Sé que no te cae bien, pero ya que Chris está aquí... Vale, vale. Tosto de hablar de Redfield. Dios, qué pejoro. Estos tipos no saben con quién se la están jugando. Es hora de darles una pista. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Caen como moscas! ¡Acaparemos con este desastre en un sacerdote! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 Paso de correr todo el día. Voy a acabar con ese escóptero. ¿Cómo? ¿Con qué? No estoy seguro. Improvisaré sobre la marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias está intentando derribar ese helicóptero! No le va demasiado bien, ¿verdad? ¿Le enseñamos a hacerlo? Tengo unos cuentos explosivos que podrían igualar las cosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Venga, vamos Hay que evitar cualquier tipo de contacto ¿Sabe él que Wesker era mi padre? No lo creo. ¿Por qué? Por nada. Supongo que simplemente le caigo mal. No lo creo. 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 No. Huele a muerte, igual que Nedonia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Vale! ¡No te acerques demasiado! ¡Te harán pedazos! Sí, gracias. Ya sé qué hacen las fotos. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Todo tuyo! ¡Chúpate esa! ¡Montón de mierda! ¿Habrá bastado? ¡No te acerques! 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 ¡Lion! ¡En el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. ¡Cuidado con el brazo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, descerebrado! ¡Por aquí! ¡Vale! 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 Esta es nuestra oportunidad. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Recibido! ¡Recibido! De acuerdo. ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¡Qué impresionante! ¡Recibido! ¡Esto me encanta! No estás bien de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Mejor no te lo cuento! ¡Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez! ¡Gracias! 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 Lo que yo decía, indestructible. Igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil. ¡Gracias! 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 ¡Jerry! ¡Leon! Vamos al edificio Pum Lone, cerca de Hu Cheng. Allí me reuniré con Simmons. Escucha, Jerry, hasta que lleguemos tienes que... ¡Ey! Si es la mitad de bueno de lo que dices que es, no le pasará nada. ¿Vale? Tienes razón. Vamos, de prisa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cherry! ¡Recibido! ¡Cherry! ¡Recibido! Kucheng está más adelante, en la boca del río. De acuerdo, venga. Te preocupas, Simons. Todo irá bien. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Vamos! Hoy no vamos a tener un respiro, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ha vuelto! ¡Ese capullo no se rinde! ¡Cuidado! ¡Alguien nos está disparando! ¡No nos disparan! ¡Nos ayudan! ¡Serán tus amiguitos de la BSA! ¡Vamos! ¡No nos disparan! ¡No nos disparan! ¡No nos disparan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé, pero acaban de salvarme la vida. Así es. Ese es el punto de encuentro. Por el peor viaje desde el Titanic. ¡Qué mierda! ¡Sherry! ¡Qué mierda! ¿Sí? Casi. Vale, vamos cuanto antes. El jefe sigue controlándote, ¿eh? Por ahora. Entonces en marcha. No, 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 no. ¿Qué pasa? Simons, quiero que huyas, ocurra lo que ocurra, prométemelo. Vale. ¡No! ¡Esperad! Agente Birken, justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contéstame! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer al I. ¡Maldito sea, Simons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Malditos! ¡Algo al fuego! Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons. Aquí hay información que podría detener el virus D. Simons la quiere. Gracias. Llamaré al Foz y solicitaré protección. ¡En marcha! ¡Vete! ¡Corre! Ni de broma. ¿Y tu promesa? Era mentira. ¡Jake! ¡Kerry! ¡Den! 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 ¡Jennie! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.